Música Música Buenas tardes Que iba a llover, para qué Si vino la música acá Bueno, agradecidos de estar invitados a la fiesta Del Bicentenario del municipio de Morón Primero voy a agradecer a toda la parte técnica A la gente de Cultura A toda esta gente que está trabajando acá Asistentes, a todo el mundo porque Sin ellos, obviamente esto no sería posible Aplausos fuertes para toda la técnica La gente del municipio Nicolás, Mateo, Pablo A todos, muchas gracias Somos la Escuela 35 del Palomar Una escuela secundaria Orientada a la música Para qué me voy a romper la cintura Si podía hacer esto La Escuela Orientada a la Música Es una orientación que aparece A partir del cuarto año Cuarto, quinto y sexto Donde preparamos a los chicos para que El día de mañana sean músicos O por lo menos que disfruten y la pasen bien En su escuela secundaria Así fue el mensaje que mandó El director en su momento Cuando planificábamos y decíamos Esto, aquello en cuanto a contenidos Objetivos Y el director simplemente dijo Que los chicos pasen su etapa de adolescencia Felices al lado de la música Pido un fuerte aplauso para Martín Volpers Un idealista Y el creador de este sueño Acompañados por los profesores Acompañados por los profesores Víctor Javier Gabriela Fabián que hoy no puede estar Se fue al Caribe Con dos chicas Y bueno, cosas que pasan Y si aquí están me aplauden a mí Arampi Quiero fama también Todo esto que dije Fue para extender un poco Para hacer un poco de tiempo Porque el baterista anterior era zurdo Y este es diestro Cosas que pasan Y no hay batería para los dos Hay una porque hay que cambiar todo Es un lío Bueno, el ensamble entonces Tocó reciéncito una chaya Y nosotros ahora vamos a hacer Una chacarera Dos chacareras mejor dicho Ahí va El que sabe chacarera Sabe que tiene que hacer un ritmo Que dice Pa, pa, ma, ma Pa, pa, ma, ma Pa, pa, ma, ma Ahí en la introducción Es el que le hice toda Esta presentación Vamos a hablar ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sierra warm. Nos vamos. Porque dijeron otra. Otra. Muy bien. Muy bien. Mi tía tiene 90 años. Sigue diciendo lo mismo que cuando tenía 8 años. Otra. Porque el nene. Vamos con otra. Esta canción es de Beethoven. Se llama Para Elisa. Se la escribieron. Para. Para Juana. No. Pero vamos a tocar. Pausa. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!